hola alumnos de séptimo año welcome to a new english class bienvenidos a una nueva clase de inglés today we are going to work in a worksheet number 3 vamos a trabajar en la guía número 3 estamos viendo la unidad número 2 que se llama healthy habit estamos a la lección número 4 a world of healthy habit el topic son habits en general subject english and the teacher is ana campoa sandoval before the start women review the rules repasamos las reglas porque es importante porque esto les va a ayudar a desarrollar un trabajo en forma más eficiente lo primero que busquen un lugar tranquilo cómodo sin detectores lugar bien iluminado no cerca de la televisión o de ruidos que los puedan desconcentrar tengan en mano todos sus útiles escolares all school materials world book student book english dictionary english notebook pencil case todos sus materiales para poder desarrollar su guía pongan atención con el tiempo la guía está destinada a ser desarrollada en aproximadamente 60 minutos pueden pausar el vídeo las veces que lo necesiten and obviously don't forget to send the evidence no olviden enviar sus evidencias al correo que ya conoce o what is the open for today the objective is to develop reading comprehension of text related to the lesson demo shah and in rigor and effort Nuestro tema de hoy, cierto, son los hábitos en general, pero esos hábitos los vamos a recordar, reconocer, aprender a través de la lectura comprensiva de textos relacionados con ellos. Reading comprehension, ese es nuestro objetivo. El tema son los hábitos en general, pero el objetivo es lectura comprensiva, desarrollar lectura comprensiva. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Al revés de las siguientes actividades. Vamos a comenzar activando los conocimientos previos, vamos a conocer y recordar estrategias para la lectura, vamos a identificar hábitos, leer y responder a diferentes textos, desarrollo de actividades en Workbook y finalmente nuestra metacognición y autovaluación. Con toda la buena actitud, buena disposición, concentrados, preparados para desarrollar exitosamente esta guía. ¿Ok? Ustedes son capaces, ustedes pueden. Let's go. Previous knowledge, los conocimientos previos. ¿Cómo lo vamos a completar? ¿Cómo lo vamos a recordar? Completando la tablita que ya hemos visto en nuestras oportunidades. El topic, el tema es reading comprehension. ¿Qué sé sobre la lectura comprensiva? Now. Want to know, ¿qué quiero saber? Y learn, ¿qué aprendí? Ok, ustedes aquí completan, reflexionen, piensen qué saben y qué quieren saber. Recuerden que lo que aprendí lo completan al final de la actividad. You can do it. Tú puedes hacer las actividades, solo necesitan concentrarse y tener una buena disposición hacia el trabajo. Comencemos. Unscramble the words and write it. Lo primero que vamos a hacer es ordenar. Unscramble. Están desordenadas las palabras. Ustedes van a ordenar estas palabras. Que obviamente están relacionadas con hábitos. Recuerden que estamos viendo hábitos saludables. Probablemente hay alimentos saludables y otros no tan saludables. Entonces recuerden el vocabulario que ya conocen. Y ordenen estas palabras. Unscramble. Ordenar. La siguiente actividad. Put the following nouns in the correct box. La guía pasada hablamos de los contable nouns and uncountable nouns. Los cantivos que se pueden contar y los que no se pueden contar. Aquí tienen algunos como water, carrot, sugar, bread, potato, orange, apple, cucumber, soda, cream. En un lado vamos a escribir los sustantivos contables y en los otros los no contables. Revisen su guía anterior lo que aprendieron y vayan completando, ordenando, clasificando estos sustantivos. En el countable and uncountable nouns. Llegamos al desarrollo de nuestra guía. Primero recordaremos algunas estrategias para desarrollar la lectura comprensiva. La primera estrategia es predecir el contenido, predicting. Cuando uno le muestra en el título, o uno lee el título o ve imágenes, uno ya más o menos se da una idea de lo que se va a tratar la lectura, predice de qué se va a tratar. Hacer una lectura rápida, skimming. Nos muestra un texto y yo no sé cómo rápidamente doy una lectura. Eso se llama skimming. Escanear el texto para encontrar información específica. Ya cuando voy leyendo más concretadamente por párrafo y voy buscando información que me sirva para entenderlo. Y también tenemos las main ideas. Cuando nosotros estamos en el paso de la lectura rápida, en el skimming, también podemos identificar algunas ideas principales. Main ideas. Generalmente en cada párrafo encontramos una idea principal. Entonces los pasos para practicar una lectura comprensiva serían predicting, skimming, scanning and main ideas. What is a habit? Estamos hablando de hábitos. ¿Qué es un hábito? A habit is a behavior that is repeated regularly. This behavior can be an action, a routine or a lifestyle. Behavior, un comportamiento. Un hábito es un comportamiento que se repite regularmente. Puede ser, can be an action, puede ser una acción. A routine, puede ser una rutina o un estilo de vida. Eso es un hábito. Observemos estas imágenes. Number one, circle, the children with healthy habits. ¿Cuáles de estos niños en las siguientes imágenes están desarrollando algún hábito saludable? Healthy habit. Encierran. Circle. Puede ser más de uno. Y número dos, más de pictures and sentences. Uno, la oración con el dibujo que le corresponde. Tengo cuatro imágenes and four sentences y cuatro oraciones. Have a shower, do exercise, eat healthy food, go to sleep early. Solo tienen que unir. Y número dos, más de pictures and sentences. Activity number three. Read this story and answer the question. Vamos a leer esta historia y vamos a responder las preguntas. La historia trata sobre Diana's Habit, los hábitos de Diana o Diana, y Adriana's Habit, los hábitos de Adriana. Hábitos en relación a everyday, a lo que hacen todos los días. Hábitos en relación a after school, lo que hacen en el colegio. Y hábitos en relación a after school, lo que hacen después del colegio. Ahí ustedes, ahí leyendo, se van a dar cuenta que son hábitos diferentes para cada uno. Recuerden, skinning, predicting, main ideas, scanning. Los pasos para una buena lectura comprensiva. Ya leímos el texto, lo leyeron una vez o más de una vez, si fue necesario. Ahora ustedes pueden responder. Now answer. Right, true or false. True, verdadero. False, falso. Recuerden, en inglés, true se escribe con la letra T. Y false con la letra F. Tienen correlaciones sobre Adriana y Diana. Y ustedes ahí completan con verdadero o falso. True or false. Find this information in the story and complete the chart. Van a buscar información en la historia y completar esta tablita. Si no recuerdan, vuelven a leer las historias sobre Diana and Adriana. Van a buscar ahí. Healthy food. Comida saludable. Unhealthy food. Comida no saludable. Healthy habits. Hábitos saludables. Unhealthy habits. Hábitos no saludables. Y completan esa tablita. Estas actividades las pueden hacer en su cuaderno. Read the text. And apply reading comprehension strategies. And then answer the question. Aplicando las reglas. Las estrategias de la lectura comprensiva. Lean este texto. Aquí yo ya puedo. Cierto, predictin. Leyendo el título. A healthy lifestyle. Mirando la imagen. Yo ya puedo predecir de qué se trata. Lo leo lentamente. Una vez. Dos veces. Tres veces. Lo que sea necesario. Para luego responder. Qué leo que vamos a responder. Qué leo que vamos a responder. Five questions. Cinco preguntas. Sobre el texto que acaban de pasar. Ok. Recuerden. Practicar con las estrategias para la lectura. Scanning. Skinning. Main ideas. Busque las ideas principales. Hagan una lectura rápida. Aplíquenlas. Y para cerrar. Sintetizar. Ahora vamos a trabajar en el workbook. Open your workbook at page 20. En la página 20. Read the text about Lisa's eating habits. Choose three sentences and change them for another healthy sentence. Van a leer este texto sobre Lisa's eating habits. Van a buscar en el texto tres oraciones que no hablen de los hábitos de Lisa. Y nosotros vamos a cambiar esos por otro que sea más saludable. Entonces que tengo que buscar hábitos que ya no son saludables. Y luego cambio la oración. Por una que me indique que es un hábito saludable. Ok. Por ejemplo si ella dice que se dijera que toma bebidas soda for breakfast. No es un hábito saludable. Yo podría decirle que tome leche. Milk. Entonces ustedes eligen las oraciones del texto que no sean saludables y las cambian por una sí saludable. Healthy habits. Healthy sentence. Una oración saludable. Eso lo tienen en su texto así que lo pueden trabajar ahí mismo. Y les sacan las fotos después para la evidencia. Ok. Llegamos a la metacognición. Donde yo voy a decir. What I learned. Que aprendí. Recuerden que eso también lo pueden completar en su cuadrito de los conocimientos previos. Previous knowledge. How did I learn. Cómo lo aprendí. What was the easiest. Que fue lo más fácil. And what was the most difficult. Que fue lo más difícil. Please. Don't write. Nothing. All. Cuando pregunto qué es lo más fácil. All. Todo. ¿Qué fue lo más difícil? Nothing. No. Ustedes tienen que reflexionar y ver. ¿Qué actividad para ustedes fue lo más fácil? ¿Qué actividad para ustedes fue lo más difícil? Puede que todo haya sido un poco complicado. Pero en alguna puede haber tenido una mayor dificultad que la otra. Entonces tienen que reflexionar y pensar cómo desarrollaron su guía. Para poder completar este cuadrito que deben enviar en evidencia. Self-evaluation. ¿Qué alternativa refleja mi aprendizaje en este tema? Márcala con un tick. Tengo tres alternativas. Elijo cuál refleja mi aprendizaje. Number one says easy. I get it. I can do this by myself. Fácil. Lo logré. Lo hice solo sin ayuda. Ok. I need a little more help. Estuvo bien. Y necesito un poco de ayuda. Hard. Eso es difícil. I need a lot of help. Necesito mucha ayuda. Ok. Ustedes marcan que alternativa refleja su aprendizaje sobre este tema. That is all. Eso es todo. Great job. Hicieron un muy buen trabajo. Lo felicito. Congratulations. Bye bye. Estamos llegando al final. No olviden stay at home. Quédense en casa cuidándose. Junto a su familia. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Goodbye.